Este 2017 Facebook superó los 2.000 millones de usuarios, pero este jueves una nueva red social entró en la carrera y es para evangélicos, tal como escucha. Su nombre es Fraterna y es un espacio creado por chilenos, dedicado a una comunidad de 3,5 millones de creyentes en nuestro país. ¡Gracias por ver el video! No es una misa, sino que reciben las bendiciones para un paso fundamental de la Iglesia Evangélica Chilena. Hoy esta comunidad lanzó su primera red social. Es una página web con distintas funciones, red social para conocer personas, noticias, ofertas laborales. Uno de sus creadores, que no es evangélico, nos cuenta que hace dos años vienen trabajando en la plataforma. Esto es un canal de comunicación para unir a la comunidad evangélica en una plataforma que les permita ver prácticamente todas las cosas normales que hoy día uno hace a través de redes sociales. Y es que en Chile hay una cifra no menor de creyentes evangélicos, 3,5 millones de personas. Carlos es uno de ellos y también un usuario activo de varias redes sociales. Fraterna como un lugar propio de la comunidad cristiana de Chile ayuda muchísimo. Porque tú puedes entablar debates sin que se provoquen ataques. Es por eso que crearon Fraterna.com, porque en redes como Facebook nos asegura Carlos, los ataques verbales contra los evangélicos son constantes. Este tipo de cosas, no sé, es canuto, o eres cristiano, o eres fanático. Y es que para ser parte de esta red social el requisito es pertenecer a la iglesia evangélica y cada usuario deberá ser patrocinado por un pastor. Todo para evitar, dicen ellos, faltas de respeto o ideas que vayan en contra de los valores evangélicos. ¿Censura podría haber? Censura única y exclusivamente si la persona dice, hablemos así claramente, garabato o malas palabras. Cosa que lógicamente nadie se merece. Habrá también servicios online abiertos a todo público. Acá tienes la aplicación Fraterna. Tú entras aquí a Fraterna. Se pueden hacer varias cosas. Se pueden hacer varias cosas. Tú entras al menú, tienes la Biblia y ahí te dice, Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. También contará con un buscador de iglesias porque en Chile existen unas 15.000 de tipo evangélicas. Ellos se están sumando a la tecnología. Facebook tiene un nuevo rival.